Muy bien, esta es una feria de ciencias y tecnología que en nuestra escuela es la escuela C del IPEN 203, doctor Juan Bautista Vizchiara, desde el año 1992, que venimos todos los años realizando esta actividad de feria de ciencias. Bueno, ya está. Y en esta oportunidad, ¿cómo está resultando? Hay muchísimos chicos, están todos muy contentos, muy entusiasmados. Sí, sí. Este año ha sido un año que realmente se ha trabajado mucho y las escuelas han participado más que otros años. ¿Cuántas escuelas están participando? En este momento son 25 escuelas de nivel medio y nivel primario. ¿De Río Cuarto y de la zona? De Río Cuarto y la región. De nivel medio tenemos, de nivel medio y medio técnica. Bueno, vos en tu casa sos la coordinadora. ¿Cómo está resultando esta experiencia? ¿Cuáles son los trabajos más destacados? ¿De qué tipo son? La experiencia está resultando muy favorable para los alumnos y para los docentes, están todos muy contentos. Y los trabajos más destacados, sobre todo, están en evaluación, trabajos muy buenos en las tres áreas, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales y tecnología. Pero también tenemos trabajos que son solamente muestras. Vienen a mostrar lo que ellos producen en su escuela, las actividades que desarrollan. Bueno, somos del IP258 de Las Ligueras. Lo que quisimos hacer acá es un simulador de vuelo a partir de una cabina de un M5 Dagger, en las cuales, mediante las materias que nos dan en el colegio, pudimos ir creándolo de paso a paso. Bueno, lo que se fue desarrollando acá es, primero, en nuestro colegio ya había antecedentes de tratar de desarrollar un simulador de vuelo. Nosotros lo que hicimos es armar estos antecedentes y empezar de nuevo, desde cero. Tanto sea, construyendo lo que se llama chasis para el soporte de esta cabina y desarrollando toda la conexión de los comandos y la vinculación con los juegos de simulación. Acá lo que ustedes van a ver más atrás es una mula hidráulica con la cual nosotros le damos presión a nuestros autohabres y logramos el movimiento de esta cabina. Esto lo hacemos, digamos, todo el proyecto empieza por tratar de completar las horas de prácticas necesarias para que... Las horas de prácticas tienen que tener un técnico mecánico. ¿Cuánto tiempo les demandó este proyecto? Este proyecto por ahora lleva cuatro años y nosotros, digamos, cuando lo agarramos, ya lo agarramos más o menos ya, digamos, por mi parte, ya lo agarré más o menos ya terminado. Pero lo empezamos a pulir a algunas cosas, como por ejemplo la válvula, que tenía una válvula de una parte de una vena especial que era o a todo o nada. Entonces eran dos golpes y agarramos una válvula servo comandada para poder lograr de poco, digamos, moverla con diferentes grados, digamos, cambiándole, digamos, la apertura a la válvula. Lo que también logramos hacer es cambiarle algunas cosas, como por ejemplo el instrumental. Le logramos poner potencia en otros nuevos, que era para que se vea, digamos, más real. Tratar de que los movimientos sean más reales y simular mejor lo que sería, en este caso, como nosotros estamos simulando, el rolido del avión en vuelo, de este avión en particular. Tratar de que los movimientos sean más reales y simulando.